Tamara Gorro se tatúa los nombres de las personas más importantes de su vida. La YouTube ha querido marcar su piel de por vida con una palabra que tiene un doble significado para ella. Tamara Gorro es una persona muy entregada a los demás, y así lo demuestra con su familia virtual. La televisiva y YouTube ha publicado un vídeo en el que ha enseñado cómo se ha hecho un nuevo tatuaje que se corresponde con los nombres de sus dos hijos. Junto al vídeo, decía, me he hecho un tatuaje con doble significado para mí. He compartido con vosotros lo mucho que sufro haciéndome un tatuaje. Me lo hago porque me gusta tener de por vida algo en mi piel. Y es que, además de tatuarse Antonio por su hijo, también lo ha hecho en recuerdo de su amigo fallecido, motivo por el cual su hijo se llama así. Así lo aclaraba también en el vídeo, me he hecho el nombre de Antonio y lo que une el nombre de mi hijo con el de Saila es una estrella de cuatro picos, por mi amigo Antonio, mi ángel, que falleció en abril. Volcada en el deporte. Además, también ha mostrado cómo ha ido recuperando la forma física después de haber tenido a su segundo hijo. No es nada pudorosa, y no tiene reparos en subir vídeos mostrando su silueta. Hace unas semanas ya mostró cómo iba progresando en este aspecto, y es que el cambio es más que evidente. Está inmersa en el deporte de nuevo, y asegura que no lo hace para presumir de tipazo, sino por salud.